Se llama Corazones Invencibles Dice así, dice Y así bailo yo cuando vengo a Chiapas Así me gusta bailarles Sí, señor Hoy te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Aquí en Chiapas Con sus pelamas Y sus cuadras la le exigen No se den nunca por vencidas chicas guapas Desde tus lagos Tienes para el mundo Hasta el infinito y más allá Pareciera que te tengo aquí en mis sueños Y te llevo tatuada acá en la piel Y sé que ya lo nuestro fue el pasado Y te llevo tatuada acá en la piel Y te llevo tatuada acá en la piel Y te llevo tatuada acá en la piel A veces no Siento la humedad en mí De verte llorar De verte llorar De hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Pero se apagó la luz del cielo Pero se apagó la luz del cielo ¡Eso! Sufrir Duele el amor Sin ti Llueve hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tranquilo Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Me toques la Gutierrez Intocable es tu lugar En su hermosa feria Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Alex Sintek Alex Gracias los amo Fuerte el aplauso Y soy el fan número uno de los superlamas No lo olviden Gracias Despedimos a Alex Sintek Con un fuerte aplauso Es grito Gracias Alex